Hola, soy Iván Reyes y soy especializado en marketing digital. Mi proyecto se llama ATIZA. Es un proyecto que nace de la necesidad de resolver los problemas comunicativos que existen entre los colegios de la red de Aragón y los propios padres. Queremos integrar una herramienta que acorte estos plazos de comunicación para que la fluidez de comunicación entre ambas partes sea mucho más rápida y más cómoda en este siglo XXI que nos encontramos. Contamos con la colaboración del Colegio Zaragoza Sur para poder probar nuestro primer modelo y nuestra finalidad última dentro del proyecto es crear una red unitaria en el que todos los padres puedan tener nuestra aplicación mobile. Música 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 Música